Invasión Record Family Guerreros de la Verdad 2014 Somos guerreros, guerreros de la verdad Somos guerreros y vamos a continuar Somos guerreros, guerreros de la verdad No importa el problema, lo vamos a derrotar Soy un guerrero en estos tiempos de desespero Y que luchar es que siempre en esto y pero, pero No pasa nada siempre y cuando se hace bien Le digo a la rima y a la fembe Y también ser positivo Me concentro siempre en la letra que escribo Y es que yo verdad por esto sigo vivo Y digo que hay que caminar por un camino estrecho y fiel Pero sin perderse y caer desde el filo Siempre presente Que cuando caes no te debe de importar la gente Levántate de pie y sigue la corriente Y cuando llegues a la meta y disfruta y trata de ser paciente Somos guerreros de la vida Somos guerreros de la verdad Es lo que dice mi rey Más, más para Hank MC Esto se lo he voto al kit Al kit Y en caparazón y escudo siempre andamos Esa luz que nos cuida en todos lados Llevamos bien preparados para la llega El que nos extiendió la mano con este rap Te invito a ti, mi hermano Deja de vivir y sentirte enfadado Vive, siéntete bien relajado Aprovecha la vida que Dios te ha dado Ah, que Dios te ha dado Rap, hip, ho Es vida, cultura y pasión Somos guerreros Guerreros de la verdad Somos guerreros Y vamos a continuar Somos guerreros Guerreros de la verdad No importa el problema Lo vamos a derrotar Somos guerreros Guerreros de la verdad Somos guerreros Y vamos a continuar Somos guerreros Guerreros de la verdad No importa el problema Lo vamos a derrotar Entro armado Vengo preparado Un mismo rumbo que sigue trazado Un guerrero que se está organizando Porque en la lucha se sigue guerreando Venga lo que venga No importa la amenaza Vengo preparado con mi escudo y mi lanza Una fuerza poderosa en la que me respalda Millares de ángeles que cuida mi espalda Una batalla que se debe luchar día a día Una guerra espiritual Cada circunstancia que se presenta a diario Donde que se mantiene vivo Derrota al adversario Desde el pensamiento empieza a jugar contigo Pero solo el valiente continúa su camino Supervivencia en este mundo Terminarás muerto si escoges ese rumbo Un guerrero se mantiene en posición Si su vida continúa en consagración Y al final obtendrás su bendición Permanente, consciente En la lucha siempre estará presente Navegando contra corrientes Un guerrero así lo siente Seguirá parado si Cristo está presente Si no, se lo llevará el mundo Y la crítica de la gente Y la crítica de la gente Porque la verdad Ha sido dada Para traer libertad Na 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 y na 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 Para traer libertad Somos guerreros Guerreros de la verdad Somos guerreros Y vamos a continuar Somos guerreros Guerreros de la verdad Importa el problema Lo vamos a derrotar Somos guerreros Lo do hay MC MC Hank Guerreros de la verdad